Hola a todos, aquí les traigo el vídeo de fracciones equivalentes que considero que es lo más fácil del mundo, ok, iniciamos. Primero que nada, debes de saber cómo está compuesta una fracción, ok, entonces vamos a describir 3 quintos, o sea 3 sobre 5, esta es una fracción, ¿sí? Este número se llama denominador, y este número se llama denominador, ok, es la fracción 3 quintos. De manera que ahora veamos cómo podemos representar esa fracción con una figura o con figuras, ok, como la fracción es 3 quintos, podemos utilizar, pues, las figuras que queramos, pero vamos a utilizar en este caso, pues, cuadritos o cuadrados, vean. Van 2, van 3, van 4 y van 5. Ahora, preguntemos, ¿por qué debemos hacer 5 cuadritos o 5 cuadrados? Este número nos dice cuántos cuadritos o cuadrados debemos de hacer, o divisiones, el denominador o número de debajo de la fracción es 5, ok, de debajo o de abajo, ok. Entonces, este número 3 nos dirá cuántos cuadritos debemos de colorear o sombrear. Son 3, 1, 2, 3, ok, de esta forma nosotros es como ya podemos representar lo que es la fracción, podemos observarla. 3 quintos significa que hay que colorear 3, pero en total hay 5, ok, esta es la manera correcta de representar esa fracción, ok. Ahora, vamos a representar la misma fracción, pero de otra forma, ok. Para ello, ya sabemos que la fracción es 3 quintos, ok. Ahora, ¿qué figura podemos utilizar? Pues, la mayoría de los ejemplos o problemas nos muestra círculos. Ahora, ¿en cuántas partes debemos de dividir el círculo? Bueno, pues, ¿quién nos los dice? Este de aquí, recordemos. Recuerden que el denominador o número que está abajo nos dice cuántas divisiones hacer. Son 5. Trazo una línea, dos líneas, tres, cuatro y cinco líneas. Hasta obtener, pues, 5 espacios, ok, o 5 pedazos. Ahora, este 3, recordemos que este 3 nos dirá cuántos pedazos debemos de colorear, sombrear. 3. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, esta es la forma en cómo debemos de representar el 3 quinto, pero con otra figura, si se dan cuenta. Y así podemos utilizar, no sé, triángulos, cuadrados, rectángulos, todos los tipos de figuras que existen, las podemos utilizar para representar fracciones. Ok, vamos a continuar. Esto ya sabíamos, ok. Ahora, ahora sí, llegó la hora de estudiar las fracciones equivalentes. Lo anterior era solo un repaso, ok. Entonces, ahora vean, tenemos aquí 1 medio. Y el 1 medio, voy a utilizar un cuadrado y lo voy a partir a la mitad. Significa que esto me dice que, recordemos, el de abajo nos dice cuántas divisiones hay. ¿Cuántas divisiones hay? Dos. Y el de arriba nos dice cuántas debemos de colorear. Una. Ok, entonces está aquí representado el 1 medio. Otra fracción equivalente la podemos obtener de la siguiente manera. Tenemos que hacer el mismo cuadrado, del mismo tamaño. Hacemos la misma división, pero ahora, sí, ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en cuatro pedazos. Vean, cuatro pedazos, ok. Significa que, ahora, el de abajo, o sea, el denominador es cuatro, ok. Es cuatro. Y arriba, ¿qué número debe de ir? A ver si adivinamos, pues debería de ser dos. Porque solo hay dos cuadrados con color, ok. Ok, entonces, ahora, otra fracción equivalente puede ser, hacemos nuestro mismo cuadrado, hacemos la misma división del principio, volvemos a colorear la mitad, pero vean. Trazo esta, que era la anterior, siguen habiendo cuatro pedazos, pero ahora voy a dividir así, y voy a dividir así. De manera que, ahora, podemos observar, ¿cuántos cuadritos o rectángulos, en este caso, podemos observar? Hay ocho, ocho. ¿Cuántos hay pintados en total? Cuatro, ok, cuatro. Y esta es otra forma equivalente a la primera, y a la segunda también, ok. Entonces, si quisiéramos encontrar otra más, entonces, hacemos nuestro cuadrado, lo volvemos a dividir, lo pintamos, lo ponemos a la mitad nuevamente, volvemos a trazar otra línea, y vean, este es igual a la anterior, entonces, quiero más divisiones, trazo algo así, y vean que ya obtengo más divisiones, y todas son del mismo tamaño, ok. De manera que, ahora, ¿cuántos cuadritos pueden contar? Cuatro, ocho, doce, y dieciséis. De manera que, son dieciséis cuadritos, ¿y cuántos hay coloreados? Pues, en este caso, hay la mitad, que debe de ser ocho. Ok, de esta forma, podemos deducir, o sí, o concluir, que el un medio es equivalente o igual a dos cuartos. El dos cuartos es equivalente o igual a cuatro octavos, y cuatro octavos es equivalente o igual a ocho dieciséis. Hago, de manera que el un medio también es equivalente al ocho sobre dieciséis, y todos estos son equivalentes. Ok, ahora, vamos con una fracción diferente. Veamos, tenemos tres quintos. Vamos a, a modificarla, ok. Entonces, ahora, voy a realizar un rectángulo, pero también voy a realizar un círculo. Entonces, voy a representar de dos formas diferentes a la misma fracción, ok. De esta forma, vamos a dividir en cuántos pedazos, en cinco, recordemos. Entonces, nuestro círculo también lo debemos de cortar en cinco pedazos. ¿Cuántos vamos a pintar? Recordemos que el de arriba nos los dice. Entonces, este de aquí nos dice que son tres. Entonces, pintamos tres del círculo igual. Y de esta forma, pues, pues es solo, estamos representando, ok. Ok, ahora, una equivalente a esta primera, ¿sí? Una fracción equivalente la podemos obtener así. Vamos a ponerle primero diez sextos. Oh, perdón, este lo dije al revés. Seis décimos, aquí ya me estaba yo. Espero no confundirles, ok. Pero ustedes ya vieron que es fácil. Ok, vamos a continuar. Ahora, usaremos las mismas figuras. ¿Por qué tienen que ser equivalentes? Ahora, vean. Si aquí abajo nos dice que ahora son diez, pues nosotros hacemos las mismas divisiones, pero abusados. Trazamos una línea y vean que ya hay diez. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entonces, al círculo también lo debemos de dividir en diez. Ok, de esta forma, nosotros aquí también debemos de trazar diez líneas. Para diez líneas o diez pedazos, ok. Diez pedazos es lo más importante. Ahora, ¿cuántos debemos de pintar? El de arriba nos los dice seis. Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis. Entonces, podemos ver que este primer dibujo o esta primera fracción es equivalente a la segunda. Porque están pintadas las mismas cantidades de espacios. Aunque acá haya más cuadritos, pero es la misma, ok. Ahora, otra fracción partiendo de la inicial puede ser esta, vean. Nueve sobre quince, ok. Misma dinámica, utilizamos un rectángulo y un círculo. Ahora, ¿cuántas divisiones tenemos que hacer? Pues hacemos lo mismo, pero inteligentemente vamos a dividir así y así, vean. Y ahí ya hay quince, tres, seis, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Entonces, a este también lo debemos de dividir en quince, sí, quince pedazos. Vean ahí, quince pedacitos. Ustedes pueden contarlo con toda tranquilidad. Ok, ahora, ¿cuántos debemos de pintar? Nueve. ¿Qué significa que aquí hay tres, seis, nueve? Ahora, del círculo lo mismo. Aquí pinto tres, seis, nueve. Podemos observar que es la misma cantidad de color en las tres figuras. En este caso, las tres figuras rectangulares y las tres figuras circulares, ok. Vamos súper bien. Ahora, otra y una última, pues puede ser esta, que sería doce sobre veinte, ¿sí? Ahora, ¿cómo las vamos a representar? Usaremos la misma dinámica, un rectángulo y un círculo y dividiremos de esta manera, vean. Aquí podemos observar, entonces vamos a trazar todas estas divisiones, que serían veinte. Así que hay cuatro, más otras cuatro, más otras cuatro, más otras cuatro, más otras cuatro, nos da un total de veinte. Y hacemos lo mismo con este círculo, vamos a ir trazando y luego vamos a volver a dividir, ¿sí? Y luego volvemos a dividir hasta obtener, en este caso, veinte divisiones. Entonces, ¿cuántas de ellos debemos de pintar o colorear? Ojo, aquí hay doce, nos dice, entonces voy a pintar cuatro, cuatro y cuatro, nos da doce. Entonces, del círculo también, cuatro, más cuatro, más cuatro, nos da doce. Tú puedes ir pintando de uno en uno, ¿ok? De esta forma hemos completado esta, así que esta, o sea, el tres quintos es igual o equivalente a seis décimos. Y también seis décimos es equivalente a nueve quinceavos, que es equivalente a la primera. Y nueve quinceavos es equivalente a doce sobre veinte. De manera que, pues, aquí vamos, vamos bastante bien. Bien, y ahora, cosa importante, otra forma de encontrar fracciones equivalentes es multiplicando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nos dieran dos tercios como fracción, es un ejemplo, primero debes elegir un número para multiplicar. Por ejemplo, está el dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el infinito. Bueno, supongamos que eliges al dos. Entonces, vean, vamos a escribir ese dos por acá, y debemos de multiplicarlo por el dos de arriba y por el tres de abajo. ¿De qué manera? O sea, el dos por el dos, ¿sí? Dos por dos debe de ser igual a... ¿Cuánto da? Dos por dos nos da cuatro. Entonces, lo mismo hacemos por abajo. O sea, dos por tres nos debe de dar seis. De esta forma, nosotros podemos ver que ya hemos obtenido esta fracción equivalente. O sea, dos tercios es igual a cuatro sextos. Es un equivalente. Ahora, si queremos encontrar otra fracción equivalente a la inicial o a la segunda o cualquiera, podemos tomar otro número. En este caso, vamos a tomar al tres. ¿Ok? Entonces, lo ubicamos acá al lado izquierdo, y recuerden que hay que multiplicar tanto por el de arriba como por el de abajo. Entonces, tres por dos, o sea, tres por dos nos debe de dar igual a... seis, ¿verdad? Seis. Ahora, por abajo sería tres por tres nos debe de dar nueve. ¿Ok? De esta forma, nosotros ya hemos encontrado otra equivalente. O sea, dos tercios es igual a cuatro sextos. Esto es igual a seis novenos. Las tres fracciones son equivalentes. Y así sucesivamente. Supongamos que queremos encontrar más fracciones equivalentes. Entonces, podemos tomar al cinco, ¿sí? Y volver a hacer la misma estrategia. Sería cinco, multiplicar el de arriba, el de abajo, sería cinco por dos. ¿Sí? Cinco por dos nos daría un total de diez. Si multiplicamos por la parte de abajo, sería cinco por tres, que nos daría en total quince. ¿Ok? Y de esta forma hemos logrado encontrar cuatro fracciones equivalentes. Por lo cual, si queremos encontrar más fracciones todavía, pues eliges, por ejemplo, al seis, o eliges al siete, ¿sí? Y así puedes seguir encontrando más fracciones equivalentes. Bueno, yo espero que el video te ayude. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.